smartwatch bracelet de 20 el reloj inteligente más barato quedate que te lo muestro te cuento que trae vemos qué onda si conviene no conviene y al final del vídeo veremos si es merecedor de las 3b del canal bueno bonito y barato hola a todos y todas y muy pero muy bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal de quien les está hablando pancho basan comenzando una sección que a mí me encanta que se llama revisiones random en donde traemos un artículo aleatorio y lo analizamos vemos si es bueno bonito y barco al final nunca había traído un smartwatch un reloj inteligente en este caso lo más barato que hay por lo menos en mercado libre que es por donde yo lo compré vale lo que vale un kilo de milanesas vale lo que vale un kilo de carne un kilo de asado es muy barato veremos si no no es una smartwatch recordar que este va a ser el sorteo que voy a estar haciendo en el mes de junio voy a prender un vivo en cualquier momento del mes de junio y en ese vivo sale o sale la cajita muy simple muy sencilla bueno si le ven ahí la firma porque está firmado por mi primo carlos johnson atleta número uno en tres mil metros con obstáculos de acá en argentina y él estuvo acá presente hicimos un vivo juntos que lo pueden ir a ver se lo acá les voy a dejar en la descripción esa transmisión tuvo muy buena no guarda guarda que esto puede ser un autógrafo que está en ascenso guarda este reloj me vino como les voy a mostrar ahora desarmado o sea sin estas mallas como ven que lo estoy sacando ahí me vino solamente el corazón del reloj sido por donde pasa todo aunque no es menos importante como nos va a abrazar nuestra muñeca de cardano analicemos las estas mallas son de una goma bien flexibles pero mantienen la forma que ustedes están viendo ya que una vez que lo ponen siempre va a volver a esta forma no van a poder como no son plegables si la van a poder sacar como están viendo ahora pero no las van a poder plegar para guardar o algo incluso cuando los se los saquen al reloj de la muñeca tienen que sacárselo con cuidado porque al retomar automáticamente su forma original que les puede tropezar y se les puede caer cuando les llegue van a colocar ahí a presión un costado a presión el otro costado y ya tienen armado su reloj luego se lo colocan yo tengo entendido que va en la muñeca izquierda que es la muñeca menos hábil en mi caso que soy diestro si soy zurdo al revés y ahí pueden ver que tiene un pupito de cromado de metal que va muy bien agarrado en el orificio que a vos te corresponda y luego la punta que te sobró va a ir metida ahí adentro y ahí te queda el reloj ardo puesto la verdad que es muy liviano pese a un poco más de 30 gramos según manual lo noté yo liviano cómodo cómodo de usar miren que yo tengo otros relojes más convencionales es la primera vez que tengo una smartwatch que lo vengo usando este hace como un mes y no sé si más pensé que me pareció importante de decirle si vos tenés una muñeca muy chiquita o muy grande tenés la opción en caso de que te des maña obviamente de añadirle ahí unos huequitos más si tenés la muñeca muy chiquita o bien en la punta en el otro extremo si tenés la muñeca muy muy más grande de lo que es este tamaño y vas a poder usarlo también esa es la pantalla principal donde te indica ahí la hora el porcentaje de batería en su parte superior las iniciales del día en inglés la fecha que marca primero el mes y después el día esa antenita azul que se ve ahí arriba es que está conectado a bluetooth no tiene señal de wifi no tiene señal de red el tamaño de la pantalla es de 1.3 pulgadas esta carcasa el material es todo plástico tener que tener mucho cuidado porque es muy factible a rayas este es el smart watch de 20 pero yo te voy a estar dejando aquí en pantalla toda la información del modelo específico que te arrojan en la aplicación que vos te podés car descargar en el manual que viene ahí tenés te viene una un código qr en el cual vos con el celu escaneas y si o si te vas a tener que bajar esa aplicación para poder por primera vez cuando se sincroniza se carga la hora después la hora queda va corriendo bien hora y día lo que sí si no está sincronizado alza tu celular no vas a poder ver actualizado lógicamente el tiempo no vas a poder modificarle alguna configuración de las pocas que te ofrece pero que te ofrece el fin como por ejemplo no sé cambiarle fondo de pantalla porque lo puedes personalizar no solamente bajarle algunas que las voy a compartir aquí predeterminadas que ya te ofrece la aplicación sino también cargarle alguna foto que sea de tu gusto entre algunas de las opciones que ofrece vos podés agitar la mano cuando tenés puesto el reloj por supuesto y te va a tomar una foto a ver tenés que tener abierta la cámara a través de la aplicación y agitar para que te saca hay una foto o sea es medio como muy específico el momento en el que puedes tomar esa foto aclaro que la traducción de la aplicación al español es medio rara está mal traducido porque por ejemplo te dice encontrar configuraciones y se refiere a que de ahí podés encontrar este dispositivo encontrar el reloj mediante vibraciones vos apretarás y te va a empezar a vibrar el reloj siempre y cuando también esté con batería y esté sincronizado al bluetooth de tu celular estas configuraciones que te estoy pasando son las configuraciones de la aplicación que tenés disponible con este reloj una de ellas es el despertador poder desde la aplicación poner un horario para que te notifique puede ser para despertarte o puede ser para recordar de lo que sea que solamente te va a vibrar no tiene ninguna notificación sonora en la descripción del artículo mercado libre dice que tiene un recordatorio de sedentarismo es un recordatorio sí pero que vos mismo lo programas que cada 30 60 120 o 180 minutos te vibre y te muestra una imagen una imagen en el pantalón y te acuerdes de que bueno te muevas vos cuando ves el aviso en mercado libre ves todas las aplicaciones de redes sociales ves facebook ves instagram ves whatsapp y puede todo prestarse para la confusión si vos estás por comprar este reloj tiene mucho cuidado porque lo único que te hace y aclaro esto siempre que tengas sincronizado con el celular bluetooth y el reloj como que de manera independiente el reloj te va a salir para marcarte la hora y ahí voy a entrar al tema de que te marca pasos te marcan las pulsaciones como te las marcas ya en un ratito vamos a ir tema de redes sociales voten en la posibilidad desde la aplicación de activar que red social quieres que te notifique cuando te llega un mensaje por whatsapp un mensaje por messenger de facebook por ejemplo pero no puedes leer que te han escrito no puedes responder no puedes atender llamadas en teoría si te notifica las llamadas entran de suelo pero hoy a mí no me notificó además de este reloj de marcarte las horas más lindas de tu vida puedes personalizarlo si voy mantenés apretado el único botón que te permite accionar es apretarlo y vas pasando de opción mantenés apretado y por ejemplo en la pantalla te va cambiando el fondo si estás en alguna de las opciones por ejemplo así en movimiento mantenés apretado e ingresa ahí es rápido es fluido como les decía vos puedes cargar una foto por ejemplo yo pasé esa y también puedes desde la aplicación elegir que a la hora te la indique en una parte inferior una parte superior elegir el color de la letra en la cual quieres ver la hora tengan en cuenta que no es pantalla táctil tema función que tenga mucho cuidado si vos necesitas por una cuestión de salud tener una smartwatch y que te marque como las pulsaciones más preciso tema de oxígeno en sangre con alguna cierta precisión que hay hay relojes pero te tenés que gastar 30 veces lo que vale este porque al final de este vídeo vamos a ver lo que vale cuando ustedes ven el anuncio están por comprarlo tengan mucho cuidado porque te dice que te marca las pulsaciones el consumo de calorías te cuenta los pasos la distancia recorrida pero aguanta por ejemplo una de las opciones que vos podés manejar es que cuando mueves la muñeca se encienda la pantalla no ante cualquier movimiento debe tener algún acelerómetro en base a ese acelerómetro la media todas las mediciones que te nombré recién las hace en un estimativo con el movimiento porque por ejemplo yo activé caminata que tiene la opción de poner caminata en la opción de poner trote bici o trekking y bueno que completo que es pero esto estimativo al movimiento que va recibiendo el reloj función de este smartwatch habla de aplicación deportiva en la aplicación tenés una solapa en la que te va a ir tirando tips para mejorar tu rendimiento deportivo que comas sano que camines cada cierto tiempo está así pero es como entrar a google y buscar de esos consejos es compatible con android y con sistema operativo a ellos la batería de este reloj yo había leído en opiniones se marcó libre de que no duraba ni dos horas gente yo lo estado testeando y me ha tirado casi tres días sin estar sincronizado al celular a la aplicación del celular y todas las funciones que les he contado desde la app que pueden hacer yo no lo nunca lo tuve así y me duró casi tres días la batería no trae nfc no tiene ranura para el micro sd ni para chip no es resistente al agua aunque bueno yo lo usé para un par de veces luz lo probé saliendo a trotar para hacer ejercicio y transpire lindo por lo menos la parte de atrás se mojo le llegó mi transpiración digamos y no le pasó nada para cargarlo no trae ningún añadido porque porque le tienes que retirar la malla una de las mallas y ven esos dos conectores bueno esto como lo ven es para enchufarlo en un puerto usb y ahí carga puerto usb reloj sin las mallas de un lado es todo plástico y del otro lado se van a dar cuenta porque tiene los pins esta apenas lo enchufan empieza a cargar amigos y amigas y le está sirviendo le está gustando esto se están entreteniendo un rato no se olviden de suscribirse pueden darle like a este vídeo comentan acá abajo lo que me quieran preguntar sugerir opinar criticar mandarme a la reverenda todo eso me suma me sirve un montonazo así que metan le el smart watch bracelet de 20 es bueno he decidido traerles algunas teorías esto un reloj definamos qué es reloj es un instrumento muy popular creado para realizar la medición del tiempo segmentado en unidades segundo minuto y hora el tipo te marca los segundos porque tiene segundero que marca los minutos te marca la hora así que un reloj es un reloj el pacho pero es un emargo ha dicho de un reloj inteligente no solamente un reloj definamos reloj inteligente entonces es un reloj de pulsera dotado con funcionalidades que van más allá de lo habitual este es un reloj que me da cositas más que solamente la hora y esas dos funciones la función de reloj y de reloj inteligente las cumple no me masten a ver la relación precio-calidad es excelente o sea porque por lo que cuesta no nos podamos poner para nada en pretencioso con que marque la hora y tire a más de un día la batería del reloj hay que darse por satisfecho por lo que cuesta entonces sumado a eso me duró tres días la batería como les dije por ahí con luz del día nomás no se olviden se vuelve la hora tenía que ponerme ahí bien chiquitito así que yo con esta deducción le voy a poner la vez de bueno bonito es muy sobrio es liviano es cómodo para usar todo el día así que la vez de bonito púcuta la tiene también y barato señora y señores tiene sabe cuánto vale ahora estoy grabando este vídeo vale y casi me voy para adelante me pongo nervioso 2500 pesos con eso me despido nos vemos gente que más quiere algunos me van a decir pancho pero marco libre te cobra 1300 pesos la envío pueden comprar aprovechar y comprar si ustedes suman la cantidad compran dos o tres le envío reduce el precio entonces le va a salir más barato y ustedes me dicen pancho para que me voy a querer comprar dos o tres y con uno me alcanza y me sobra gente excelente para regalar excelente para sortear en youtube no me critiquen parece un muy buen regalo barato y bueno y bonito me voy chochazo con el reloj estoy chocho muy contento y es lo que voy a estar sorteando en junio así que atento a la transmisión que se viene que voy a aprender a decir sorteo se tienen que meter y estar atentos a las condiciones los quiero un montón espero que se hayan entretenido un rato pero no es el mejor reloj del mundo el mejor despertador siempre fue la mami que si le pedías que te despertara a las 7 te despertaba a las 6 diciéndote que eran las 8 no es mucha